Alexis Mejía, subsecretario de Arte y Cultura. Damos inicio a los diálogos 4.creo, un espacio para el intercambio de ideas de artistas, gestores culturales y creadores. En el Teatro Laureles tendremos una conversación de las artes plásticas en el mundo digital. Tres artistas nos contarán desde su experiencia cómo han tenido que transformar sus apuestas creativas en escenarios digitales. Con los tiempos de la pandemia hay muchísimos retos. El arte y la cultura deben de continuar y la transformación digital máxima en nuestra ciudad, donde tenemos la estrategia del Valle del Software, deben de seguirse potencializando. En Medellín nos mueve la cultura, nos mueve el pensamiento.